Comienza oficialmente la campaña para las elecciones en Galicia. El actual presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha acudido este jueves por la tarde a un mítin en Lugo. Por su parte, el candidato del PSOE, José Ramón Gómez Vesteiro, ha elegido la misma ciudad para este arranque. El Partido Popular luchará por revalidar su quinta mayoría absoluta, la cual tratarán de impedir los socialistas. Sumar y el BNG. Lugo, Acoruña y Santiago han sido las ciudades elegidas por los candidatos de los tres principales partidos políticos gallegos para dar el pistoletazo de salida a la campaña electoral con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero. Así, el presidente de la Junta y candidato del PP de Galicia a la reelección, Alfonso Rueda, ha pedido apoyo y empuje para frenar a quienes sólo buscan dar en las narices a feijo y ha agitado el fantasma del bipartito. Todo ese gobierno central que está mirando para los mismos, para los que lles manteñen, quiere poner aquí una sucursal, por si acaso, por lo que pueda pasar, para darles narices a feijo, para decir que por fin nos doblo o pulso, para todo menos para traballar por Galicia. Se molesta moito cando recordamos o bipartito y hay que recordarlo moitísimas veces. A iso o do bipartito es el que puede volver a Galicia si no nos mantemos mayoría absoluta. Por su parte, el candidato del PSOE de Galicia a la presidencia de la Junta, José Ramón Gómez Vesteiro, ha hecho un llamamiento a la movilización y la ilusión para lograr en las urnas cambiar la historia de Galicia. Vamos a cambiar a historia de Galicia. Ya vamos a hacer co impulso dos votos. Esa papeleta que nos iguala a todos, o que más ten y o que menos ten. Un voto de apoyo, de confianza. ¿Por qué no han decidido también? De ilusión. Además, la candidata de sumar Galicia a la presidencia, Marta Lois, ha apelado a la movilización de toda la Galicia progresista, con el convencimiento de que la formación que lidera Yolanda Díaz es el catalizador del cambio y ha afirmado que el PP lo sabe. Por otra parte, la portavoz nacional del Venega y candidata a la presidencia de la Junta, Ana Pontón, ha pedido apostar todo al Venega en estas elecciones para dar a Galicia un gran cambio.